¿El diamante se llama? Con mucho cariño para el señor diamante y su esposa Con mucho cariño para el señor diamante y su esposa Con mucho cariño para el señor diamante y su esposa Que es jugadora, pues todo lo inventa Está de otra parte, no tiene cuenta No puede coparse nunca, no es que le pide Que te ha dado más amor Quédate con esa, no vale más que yo ¿Qué tiene esa? No puede coparse conmigo 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 Que te ha dado más amor Quédate con ella No vale más de ella No vale más